La pelota que la va jugando en la mitad de la cancha, la selección de Brasil se viene sobre la punta izquierda Atención porque buscan la pelota al área, viene el remate, golazo Casemiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Golazo de Brasil, Casemiro señores dentro del área, sacó el remate, la manda a guardar Y Brasil, Brasil pasa a ganar el juego, quiere meterse en octavos El conjunto norteño le está ganando a Suiza, Brasil 1, Suiza 0, Casemiro gol Estás escuchando fútbol multimedia en el mundial Una nueva participación ahí de Vinicio Junior por el sector izquierdo Por ahí siempre viene lo más importante en la ofensiva brasileña Lo habilitan de buena manera a Casemiro Después de esa preciosa triangulación Le pega la verdad un derechazo tremendo que se desvía en el camino ahí en un jugador de Suizo Lo deja sin asunto al golero, se pone en ventaja Brasil Y es justicia, había sido chato el partido, pero había llegado más que el otro que es su rival Para mí no es justicia porque para mí fue realmente un partido bastante parejo No quería ninguno de los dos atacar Y sobre la hora llegó este gol de Casemiro Sacó el latigazo, pero la verdad bastante potente Se debía, como decías vos, en un jugador de Suiza Y a guardar Ahora sí, señor Ronaldo y Roberto Carlos Aplaudiendo la tribuna, festejando ese gol Fútbol Multimedia por Montevideo Online Y la gran cadena de emisoras en el interior del país